Jorge revela que la producción le ayudó a ganar la prueba de líder Pues bueno chicos, literalmente Jorge está dando como iniciativas a que la producción hizo trampa para que él ganara Porque dice una frase muy elocuente Es de más arriba, es de más arriba El de más arriba quiere que yo gane Pues ahí ya te das cuenta que es muy extraño toda la situación que está pasando Porque ustedes me preguntarán, no creo, crees que va a ser trampa O sea, les voy a decir una cosa El juego está más arreglado que nada Porque creen que siempre hay unas plataformas ahí grandísimas, gruesísimas con el mecanismo Porque evidentemente sueltan cierto objeto o sueltan cierta cosa Como el líquido verde que es perder o el líquido o la cosita rosa Evidentemente como les dije, si hubiera sido de suerte hubiera ganado Barbie O todavía se nos valgo que hubiera ganado alguno del cuarto, pues sí, infierno como Wendy Pero no, estuvo totalmente planeado solamente por una cosa Por la lista que se hizo bastante viral Pero bastante viral Y ahora pues ya no van a salir o no se cumplía esa lista Fue uno de los primeros acontecimientos para que Jorge ganara el líder Y ahora bien Ustedes dirán, pero ¿cómo iban a saber que era el 3? No sabían Sencillamente la plataforma está evidentemente Pues sí, con un mecanismo que ellos activan cuando ellos quieren Para que el líquido o el confeti salga Por esta razón, simplemente Jorge sigue tirando indirectas Diciendo, no, el de arriba quería que ganara el de arriba Evidentemente todos sabemos que se refiere a la producción Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos ¡Gracias!